Sábado Santo. Hoy no tenemos celebración eucarística. Permanecemos en silencio hasta el comienzo de la Vigilia Pascual. Estaremos en silencio y tal vez desanimados como los apóstoles. Pero allí estaba María, la Madre, la que mantiene viva la esperanza en la resurrección. María, la esperanzada. Perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús. Recordamos a María ayer al pie de la cruz. María, vaya vida la tuya. ¿Cuando dijiste hágase, pensabas en esto? Sospecho que no. Aunque también sospecho que igualmente hubieses aceptado. No caben muchas palabras ante tu imagen en el día de la pasión. Una madre rota, atravesada de dolor. Dolor por ver a un hijo destrozado. Y sin embargo, seguir ahí, junto a la cruz de Jesús estaba María y estaba de pie. Imagina la escena. Observa la mirada de la madre. Observa la mirada del hijo. No hablan. Una madre no se cansa de esperar. Y luego su hijo muerto, puesto en sus brazos. Y el entierro. Y volver al cenáculo. Esperar. María es el prototipo de la mujer del sábado santo. Capaz de esperar en la hora del silencio. Capaz de mantener la esperanza en este tiempo intermedio entre la noche oscura y el amanecer radiante. De María no nos constan grandes palabras, ni discursos, ni elaboradas profecías. Solo sabemos que estuvo ahí siempre. Y así, nos habla de algunas dimensiones vitales que hoy siguen siendo imprescindibles. La firmeza, el silencio fértil, la valentía, la aceptación de lo que la vida tiene de cruz, y la fe en la promesa de lo que aún ha de llegar. Perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, la madre del sábado santo, la madre de la esperanza. Hoy es un día propicio para acercarnos a María, observarla, mirarla, escuchar cuando hable y sobre todo adentrarnos en su corazón para que ella reafirme la esperanza. La madre de Jesús Gracias por ver el video.